Nuestros políticos son de los que juegan mucho a la lotería. Termino medio. De 10, de 12 décimos. Bastante más de lo que debería. La verdad es que juego muy poco. La mayoría nos cuentan sobre todo por presión social. Justo para que si le toca a los que están conmigo no sentirme más tonto del batallón. No sé que les toque a todos y no me tocan a mí. Siempre te ofrecen, ¿no? Alguna cosita. Decimos que tienen... Aquí no, en la cartera no, los tengo guardados. A buen recaudo en casa. Algunos con números muy especiales. Tengo un número que lo juego desde que falleció mi padre y es una cosa que siempre lo sigo comprando. Luego lo que sí hago es el día del sorteo, ordeno toda la lotería de menor a mayor. Y si les pedimos un pronóstico... Digo, creo que sí, en dos. No, va a caer en uno de los números de Soraya ya. A mí me gustan las terminaciones en seis. Veinte. Doce. Veintiuno. Ese es el gordo de Mayaco. No, esa fecha de cuando se rompió el gobierno de la Junta entre PP y Ciudadanos no está en el bombo porque tiene seis cifras. Nueve, vive. Me encanta el sorteo de lotería de Navidad. Siempre recuerdo verlo en casa o escucharlo por la radio. Pero sobre todo... Que toque a la gente que realmente lo necesita. Si cae en Castilla y León, pues muchísimo mejor. Podría ser en Soria. Siempre toca, no lo sé, a mí no me ha tocado nunca. Y todo un clásico. Sobre todo que haya salud. Mañana lo sabremos. A mí no me ha tocado nunca.